Igual ella lo hace de esta manera, lo hace lento, que es justamente el tema que viene a continuar. El tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, más lento, ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Buenísimo, nos quedamos con las ganas, queremos que siga, ahora queremos que haga completo el tema. ¡Gracias!